No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos Y bueno chicos pues estamos con un nuevo trailer que ha salido de lo que vendría a ser ya los finales del player 1 Así se vería el player 1 con este trailer en su versión final de los gráficos Y con el trailer ellos pusieron esta pequeña frase Bienvenidos a los campos de batalla de player 1 no es solo un juego Increíble Y bueno pues les voy a enseñar como se vería el player 1 ya en su fase final con los gráficos en Ultra HD con este trailer Y es más les voy a dejar un video grabado de mi teléfono Como ando los gráficos yo para que ustedes lo observen de como se me ve ahorita Y bueno chicos pues aquí grabando yo un pequeño video para que ustedes vean los gráficos que lo tengo Y pueden observar la gráfica chicos, las texturas, vean esas casas Y ahorita pues estoy grabando y pues se me ve pasable Se me ve pasable para que ustedes vean que lo tengo No lo tengo precisamente en Ultra HD pero casi casi en Ultra HD Como se verán a la fase final y me preguntan Fernan como lograste hacerlo así Bueno hay unos pequeños ajustes que solo los agarra los teléfonos de alta gama Y bueno antes no podía agarrar teléfonos de gama media baja y de media alta Pero el problema fue que se dieron cuenta de que arruinaban los teléfonos Y pues los mismos desarrolladores metieron un programa para que ya no Si tu teléfono no era compatible con altos gráficos ya no pudieras editar eso Bueno chicos ahorita observen esas texturas O sea se los estoy enseñando para que vean que no soy ningún mentiroso No está en Ultra HD porque eso aún no lo tenemos disponible Pero está casi en Ultra HD Se asemeja a esos gráficos Porque con los ajustes que se le hace pues con unas carpetas Se logra conseguir esta calidad de juego Miren que hermoso Es en serio, es hermoso Bueno vamos a intentar subirnos al otro carro Y pues ir a pasear un poco aquellos edificios que se ven allá a lo lejos A ver, a ver que tal, que tal nos vaya O sea esto es un orgasmo visual Imagínense como será O sea poquito mejorado más los gráficos Estaremos ya en Ultra HD O sea miren esa sombra Miren esa sombra Tengo tres ajustes El Colorful, el Clásico y el Realista Puedo cambiar los tres Sin necesidad de salir del juego y volver a entrar Solo esos tres Con esos me mantengo por ahorita Gráficos Estamos esperando la actualización Para que el juego Vaya aún mejor ya después de la actualización Más optimización Recordemos que es la primera fase del global Que ha sido lanzada Del canadiense Que ya se está expandiendo Ya se está expandiendo a muchos países O es que en serio Miren que orgasmo visual Es en serio Wow Pero bueno chicos Yo los dejo con estas sombras Wow Así que yo me despido Dejen un gran discanso Comparten el video Y chao Miren que es la primera fase del global 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 Miren que es la primera fase del global